O sea que le valía Estáis en casa debajo, eh Bueno, se mantendrá Si es que se mantiene ¡Mata al puto jefe! ¡Toma! Lo maté yo esta vez Lo maté yo esta vez Lo maté yo esta vez No me jodas, otra vez de primero Venga hombre Hemos terminado todas las misiones de Halloween de hoy Y todas las de la Horda Ha sido un día productivo ¡Vamos! ¡Otra vez volví a quedar primero! ¡Pero cómo coño hago! No lo sé No lo jay No lo sé ¡Gracias!